Gracias, señor Presidente. Me trasladé a este pleno en una reunión de la Comisión de Educación, donde recibimos la noticia hace unos tres cuartos de hora y con enorme preocupación tratamos de verificar la información. Compañera también de José Francisco Bleck en la 58 legislatura, a su arribo a la Secretaría de Gobernación pude constatar su sencillez, su compromiso para encontrar soluciones a temas muy complejos, su experiencia de político local trasladado al ámbito nacional, un hombre respetuoso, constructivo, que fue factor fundamental para que la nueva ley de migración, que es un hito en el respeto a los derechos humanos, fuese una realidad. Quiero a sus familiares, a los familiares de todo el equipo de distinguidos mexicanos que falleció el día de hoy, expresar mi solidaridad y respeto personal, mi dolor por la pérdida de personas valiosas, y expresar en mi calidad de miembro de un partido político la certeza de que México está por encima de cualquier circunstancia dramática o de cualquier accidente, por doloroso que sea y por grave que sea, que las instituciones mexicanas prevalecerán y que estaremos atentos a acompañar las decisiones del Gobierno de la República para que ningún incidente, por grave que sea, lesione la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país. Mis sinceras condolencias a nuestros compañeros de Acción Nacional.